Oh, 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 mi nombre es Misty, mi nombre es Misty, si, no, hola, que dieron un récord, bueno, el Misty, algo que va a salir, tú sabes, dentro de poco, a mediados de un mes y medio, van a estar varios ponentes, algo, Nita Martínez, va a salir a checar, va a salir, y sobre un montón de artículos, sabes, que por lo cual ahora mismo se está trabajando en eso, y nada, se está metiendo malo en eso, lo que se llama Misty, mi primer sencillo, algo que viene para acá y a matar. Bueno, ahora mismo se está trabajando con la compañía audiovisual de On The Speedway, mi hermano Yankee, que soy papá, ahora mismo en el video aquí en Madrid y sabes, se está trabajando a nivel con eso, ya en esta semana se comienza a rodar, lo que se llama el video, estoy metiendo con el crannable, con mi hermano DJ Flash, que está metiendo malo en lo que se llama Covallero Controli. Bueno, ahora mismo se está trabajando con varios suponentes, como con la gente de MapBase, con Underground Studio, DJ Flash, Compe Teclas, se está trabajando con varios suponentes, hay un feature también con Anonymous y Gerald, producido por Spicer, de MapBase, y nada, se está trabajando duramente, también se está trabajando una colaboración que hice con la gente de MapBase y con Cran Martínez, que se llama Camiseta Mojá, que eso viene para la calle, espérenlo pronto, y nada, Dinomo para rato, tú sabes, en Ogulta, el maldito cieniguero. Viste como suenan los versos, no me he doblado, fruta pa'l gusano, en puta yo no he confiado, Bueno, me pueden contactar en vía Facebook y vía Twitter, con el Facebook vamos a poner el Dinomo Cómico, que es de este lado, y Twitter, Dinomo, rayabao, cómico, con la arroba, no burlito, el maldito cieniguero, Tiguerone Record, no burla ahí, on the drama studio, on the victory. Se cantó el pendejo, con Tiguerone Record TV, no mi gente un saludo, ahora quieren ser de mi compañía, Tiguerone Record.